Sin olvidar Y el amor que siento por ti me hace llorar al verte así Olvídate ya de ese amor que para ti fue una ilusión Olvídate ya de ese amor que para mí solo es dolor ¿Un tonto crees que solo soy? Pues no he tenido nunca un amor Porque el amor que yo deseo solo lo siento cuando te veo Pero al mirar que solo estás pensando en él siento la muerte Por un amor que se interpone en nuestro camino siento perderte Por un amor que se interpone en nuestro camino siento perderte ¿Un tonto crees que solo soy? Pues no he tenido nunca un amor Porque el amor que yo deseo solo lo siento cuando te veo Pero al mirar que solo estás pensando en él siento la muerte Por un amor que se interpone en nuestro camino siento perderte Por un amor que se interpone en nuestro camino siento perderte Por un amor que se interpone en nuestro camino siento perderte Por un amor que se interpone en nuestro camino y noinea Por un amor que se interpone en своим